Queridos amigos, en esta fecha, en esta época tan señalada, donde celebramos el 175 aniversario de la Cartilla del Guardia Civil, esa cartilla famosa donde se inculcaron unos valores, donde se inculcaron una forma de vivir y una forma de seguir, que hoy en día, aplicándose en la vida actual, tiene mucho sentido, mucho sentido y que te hacen recorrer cada día de una forma distinta y, sobre todo, aplicándolos en la vida real, te hacen llegar. Como ejemplo, tenemos el artículo número 1, donde el honor es la principal divisa, pero podemos, en multitud de ellos, como el artículo número 9, que habla de lo bien colocado de sus prendas y su limpieza personal, han de contribuir en gran parte a granjearle la consideración pública, o el 10, el desaleño en el vestir y funde desprecio. Eso, aplicado a la fecha de hoy en día, nos da a entender también la imagen que tenemos que desprender, esa imagen tan importante que trasladamos con la primera vista, con la primera visión que tiene una persona de nosotros. Creo que la Guardia Civil se puede sentir muy orgullosa por todos los valores que ha ido inculcando a lo largo de su historia, que hoy en día todavía perduran, y, sobre todo, mi felicitación en este 175 aniversario de la Cartilla. Gracias, Guardia Civil, por hacer tanto por los españoles, por hacer tanto por nuestro país y por hacer tan grande la Guardia Civil. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!